Señores, Avianca miembro de Star Alliance, nuestro capitán Arturo Alvarado, primer oficial Otto Castillo, quien les habla, Daniel Burgos, jefe de cabina y tripulación que damos la más cordial bienvenida a bordo del vuelo, 528 operado por ataque con servicio directo a Los Ángeles. Nuestro tiempo, estimado abuelo, como nos informó nuestro capitán, es de 5 horas con 10 minutos. Buenas tardes, señoras y señores, Avianca Star Alliance, el capitán Arturo Alvarado, el primer oficial Otto Castillo, yo, el capitán de cabina y tripulación, el capitán de cabina y tripulación que damos la más cordial bienvenida a bordo del vuelo de 528 en Los Ángeles. Nuestro tiempo de tiempo de 5 horas con 10 minutos. Ahora, por favor, les pedimos que presten atención a la tripulación de cabina, que ellos les demostrarán las medidas de seguridad de nuestro avión, Airbus 321. Now please, direct your attention to the incoming crew members as they demonstrate the safety feature dessert craft, Airbus 321. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte la parte de metal dentro de la hebilla. Ajustelo hablando al extremo suelto, para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. Una tarjeta con información de seguridad está localizada al frente de su asiento. Les recomendamos consultarla antes del despegue. En esta aeronave contamos con ocho salidas de emergencia. Dos puertas al frente, cuatro puertas en el medio y dos puertas atrás. En caso de emergencia, bandas indicadoras a lo largo del pasivo de asientos les guiarán hacia las salidas. Sírvase a tomar unos segundos de su tiempo para localizar la salida más cercana a su asiento. No place it firmly over your mouth and bring it normally. Secure bypassing the plastic band over your head. The oxygen will be flowing even if the plastic bag does not inflate. If you are traveling with children or any person who may need assistance, much more than personal than a system. Continue the mask until advised by the crew. El chaleco salvavidas está localizado debajo o al lado de su asiento. Si es necesario usar el chaleco salvavidas, colóquelo sobre su cabeza de la forma en que está siendo demostrado. Asegúrelo pasando la cinta alrededor de su cintura y abróchela al frente. Jale del extremo libre de la cinta hasta ajustarla firmemente. Al salir del avión, tire de las dos ferias rojas para inflarlo automáticamente. El chaleco también es equipado con dos tubos para ser inflado con la boca. Una luz de localización se activa al contacto con el agua. El chaleco nunca debe ser inflado dentro de la cabina. Your light vest is located under or next to your seat. If it is necessary to use the light vest, pull it over your head as it's been demonstrated. Secure it by passing this rubber range of weights and passing it around. Pull the loose and anti-destravist height. Upon leaving the aircraft, inflate the best armatically by pulling down on the turret attacks. It is also equipped with two-top-frontation by mount. A locator lights activate in contact with water. The light jacket should never be inflated in the cabin. Este avión está equipado con cuatro automogales balsas localizados, dos en las puertas delanteras y dos en las puertas traseras. Además, contamos con dos balsas extras en la parte de la cabina. Muy amablemente les solicitamos abrocharse el cinturón de seguridad, colocar el respaldo del asiento y la mesa individual en posición vertical, las persianas de las ventanas abiertas, asegurar su equipaje de mano debajo del asiento delantero. Deseamos informarles que no está permitido fumar en ningún área del avión. La regulación es aeronáutica. Aeronáutica regulation prohibit and prosecute. Disabilities of the strain and smoke detector in the airplane laboratory con el labico de la calentina que continúa al Warszawa ¡Vamos! 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 ¡Gol! No, no. That's just a video. But why is it just a video? Because it was a video. No video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!